Hola gente de YouTube, hoy vamos a jugar Game The Best, Game The Tycoon Bueno ya he hecho varias cosas, he hecho juegos y esta es la review de un juego A ver que punto se nos sale Un 5 Un 4 Un 5 Un 6, bueno, me subió la media, a ver Estos son todos los juegos que he hecho Este es un 5 tío El Halo 2 Master Tuvo un poquito más El Final Fantasy World tuvo un 6 Bueno vamos a crear otro juego A ver Solo damos primero el nombre del juego Vamos a llamarlo Medaval Meda Medaval Medaval Lo ha sacado basado en texto Y vamos a esperar que nos salgan las de estas Bien aquí esta Gameplay, jugabilidad Vamos a usar un motor Bueno, así ya esta bien todo Aquí esta los bugs Un bugs, un bug Los diálogos Así Y Y el diseño de nivel No importa mucho Vale 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 Ya Ten Gráficos Hay 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 Haylo 3 está subiendo Me estoy ganando pasta con esta cosa Y vamos a ver que se quiten los bugs Listo Terminamos el juego En Record en tecnología No subo el nivel en ninguna cosa Y le damos a Aquí esta Lanzar juego Ahora que lanzamos el juego Aquí esta la Notas Seis Cinco Si Seis Seis Hay que pensar que esto es un seis de media C No No Un cinco de media LOL Bueno Ahora que ya sabéis como se hicieron los juegos Vamos a jugar Ahora vamos a ver cuanta pasta ganamos Ahora vamos a hacer Vamos a Investigar para hacer un modo Nuestro propio motor Gráfico Mientras ganamos pasta con el juego Estamos ganando mucha pasta Ahí lo dejo Mmm Ya salió la TES Mmm Mmm Vale Vamos a darle click Game of the backup Listo Y ahora que ya lo tenemos Ahí está lo estamos forrando Ahora mismo ya esta subiendo Ahí también esta fans Ahí está Ya esta investigando Ya se va a terminar Vale Vale Ahora que ya lo investigamos Ahora que ya lo investigamos Para hacer un motor gráfico Solamente tenemos que darle aca Grad custom height Y listo Hoy no vamos a crear el motor Bueno chicos Ehm Eso fue todo por ahora Ya se que fue muy cortito Pero solo les enseñare eso Ya otro día Subiré otro capitulo Y adios La pantalla de mi computador Chau Chau